Se odian o se besan, no sé qué pasa, no sé si sean amantes, esposos, la verdad ni sé, ni sé, ni sé, ni sé, no lo quiero saber, pero obviamente este video no le va a gustar a Playstation. Bienvenidos a mi canal, soy Neto López, hoy tengo un video muy interesante, vamos a sincronizar el mando de Xbox One S con tu consola Playstation 5. Esto es completamente brutal y fenomenal, por eso te invito a que compartas el video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales como soy Neto López, vamos a hacer guerra de consolas y esto es completamente brutal, vamos a ver cómo se hace. Este es el accesorio que vamos a utilizar en la consola Playstation 5, se conecta en la interfaz USB en tu consola Playstation 5 y puedes conectar mandos de manera alámbrica, porque tiene una entrada USB, porque si tú conectas mandos de manera de otras consolas no van a ser compatibles. Entonces, únicamente con este accesorio de la marca Magic My Flash, este es el modelo Magic S Pro para consolas Playstation 4, Playstation 5, Playstation 3 y también para la Nintendo Switch. Lo conectas a la interfaz USB y puedes sincronizar diferentes mandos. Aquí podemos ver diferentes LEDs, debe de estar en color azul, al momento de conectarlo debe de ser un LED azul, lo que identifica a Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5. Aquí podemos ver los diferentes LEDs, entonces únicamente conéctalo y actualiza el accesorio en el caso de que esté desactualizado. Podemos conectar controles de diferentes compañías. Va a ser completamente brutal este video, por eso te invito a que lo compartas. Entonces aquí tiene un puerto USB, este adaptador es completamente negro, también existe el Magic NS pero es completamente gris, esta es la nueva versión. Y pues únicamente lo conectamos a la interfaz USB y podemos disfrutar de diferentes controles. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver cómo podemos conectar el mando de Xbox One S con tu consola Playstation 5. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las famosísimas baterías. Después de que el accesorio Magic My Flash esté conectado a la consola Playstation 5, vamos a presionar una sola vez para que parpadee muchísimas veces. Y después vamos a tomar el mando de Xbox One S y vamos a mantener pulsado el botón de X o el botón de Home. Y al mismo tiempo vamos a mantener pulsado este botón de sincronización que viene en la parte de atrás. Lo mantenemos pulsado estos dos botones y se deben encender unos pequeños LED, soltamos y vamos a esperar a que el mando me lo detecte en la consola Playstation 5 mediante el accesorio Magic My Flash. Se tarda un poquito, este es el mando que más se tarda en sincronizarse. Vamos a esperar algunos segundos en que me lo detecte. Podemos ver que el LED me lo está detectando. Ahí está, se siente pues ahí. Actualmente ya podemos ver que el LED está completamente encendido. Inclusive en el accesorio está completamente encendido. Lo que significa que ya lo podemos utilizar. Presionamos el botón de X. Nos va a solicitar un usuario, presionamos el botón de A. Y ya podemos utilizarlo perfectamente en la consola Playstation 5. Ahí estoy utilizando el joystick. También puedo utilizar la famosísima cruceta que es esta. Ahí está la cruceta. Vamos a probarlo con Fortnite y con Crash a ver que tal funcionan. ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con Crash Bandicoot utilizando el mando de Xbox One S. Funciona completamente brutal y fenomenal. Esto sí es hacer guerra de consolas. Esto es completamente sublime. Se siente la vibración bastante chida. Yo sé qué decir, se siente la vibración. Es un poco extraño decirlo en YouTube. Pero me refiero a la vibración del mando. No seas mal pensado. La verdad el mando se comporta excelente. Se comporta súper espectacular y genial. No puedo creerlo que esté jugando con el mando de Xbox One S. Funciona fenomenal. Podemos utilizar la cruceta o el joystick o la palanquita. Funciona espectacular. Podemos ver que el mando no tiene ningún retraso. Ningún input lag. Funciona sensacional. Es decir, al momento de girar la cámara, mover a Crash. No hay ningún retraso. No hay ningún retraso.